59 estudiantes presentaron pruebas de bachillerato en el Colegio Técnico Profesional de Platanares con resultados muy positivos. En esta institución se produjo una promoción del 100% en español, estudios sociales, educación cívica, inglés y en el campo de la ciencia es una aprobación total en los estudiantes que presentaron física. En el caso de las matemáticas, la promoción en este centro educativo estuvo por un 80%. Los datos podrían tener alguna mejora tras algunas apelaciones que ya fueron realizadas. Tenemos que esperar porque la semana pasada se fueron todo lo que corresponde a las apelaciones que se realizan, entonces tenemos que esperar a ver ese momento. Las respuestas deben de estar más o menos como para dentro de unos 22 días, algo así. Ya hoy esa documentación se envió a San José, entonces ya viene el proceso de revisión, que hay que hacer un proceso individual porque no todos los estudiantes apelan la misma pregunta, entonces el control de calidad tiene que ir con un proceso individual. Y es que el trabajo realizado en esta institución dejó un buen sabor en las autoridades educativas. La felicitación para doña Ana Julia en el CTP de Platanares, para ella como cabeza, como directora, para los profesores por su compromiso, por su profesionalismo, pero sobre todo a los estudiantes por el esfuerzo, por la dedicación, por el sacrificio que ellos hicieron y ese compromiso para con, no con el personal docente, sino más bien es un compromiso con las familias y con ellos mismos. En este 2017 los números de promoción fueron mejores que el año anterior, datos que también tienen muy satisfechos a los miembros del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. Hay generaciones, esto el año pasado tuvimos una generación un poquito más bajita que el antepasado y que este año los colegios técnicos fue a nivel nacional que se vinieron un poquito abajo. Este año siento que las generaciones, porque en un análisis que hicimos ya a nivel aquí de Consejo de Supervisión, estuvimos analizando todos los colegios, viendo los porcentajes y fueron un poquito más altos que el año pasado. Entonces creemos que son las generaciones, pero más que las generaciones también hemos estado trabajando a nivel de colegios, de directores. Dentro de las estrategias que se mencionan para lograr buenos resultados, es la ubicación de los profesores de mejor nivel en séptimo, para trabajar las bases y en el último año para concluir el trabajo. Trabajen los quintos y trabajen los séptimos. Una buena base da para un buen resultado a finales cuando llegamos a quinto. Entonces también siento que el nivel del compromiso de los profesores ha sido muy alto. Y también el compromiso de los estudiantes de estar estudiando. Hay ahora muchísimas opciones para decirle algo. Los estudiantes se meten a internet y ahí encuentran cualquier cantidad de información, encuentran pruebas para hacer entonces las prácticas, el trabajo de aula. Ahora hay que esperar los resultados de los colegios diurnos y nocturnos en la regional de Pérez Celedo. ¡Gracias!